Bueno, el gusto de estar con Gustavo Lorenti, sábado a la tarde de la exposición. Y bueno, una exposición que viene pasando con mucho éxito. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, gracias a Dios. Estamos ya en el segundo día y realmente muy contentos porque estamos cumpliendo con el programa que es muy intenso, muy apretado. Y estamos cumpliendo los horarios y con una concurrencia impresionante. Ya tenemos el estacionamiento cerrado, no podemos recibir más gente. Estamos muy contentos. Así que pensamos que vamos a andar como el año pasado. El año pasado tuvimos 40, 42.000 personas. Capaz que este año vamos a estar igual. Y sí, es muy importante que el tiempo acompañe y que la gente tenga algo para hacer en el predio y para ver. Eso es lo que tratamos, que la gente se tenga entretenido para los distintos gustos. Que les guste a los animales, ve animales, que les gusta ver espectáculos o emprendedores o artesanos. Está todo al mismo tiempo. Bueno, y como dijiste antes, colapsaron el tema de los stands. Bueno, está todo muy lindo. Felicitarlos, como siempre, por la buena organización de todo el predio. Sí, sí, realmente estamos muy contentos. Están todos los stands llenos. No quedó ni un espacio. Quedó gente en lista de espera. Pero bueno, gracias a Dios, lo importante es que esta cantidad de gente, esta concurrencia, haga que la inversión de los stands le haya servido a aquellos que realmente hacen un sacrificio grande en venir acá a exponer, ¿no? Bueno, hace unos instantes acabamos de vivir un momento muy emotivo. ¿Cómo fue este homenaje a Teo? Sí, sí, realmente es una cosa que surgió de la comisión, de tratar de hacer un reconocimiento a Teo, que realmente, tanto como creador de Orlando Argentino, de Jersey, es un productor destacado de nuestra zona, y también como dirigente de nuestra casa. Fue presidente cuatro años de la nueva entidad. Merecido reconocimiento. Bueno, Gustavo, te agradecemos la atención, como siempre, y felicitaciones una vez más por esta exposición que también llevan año a año adelante. Bueno, dale, gracias y muy agradecido siempre por acompañarnos. Gracias. Vamos a conversar ahora con Agustín Robredo, presidente de la Asociación de Criadores de Jersey. Acá de vuelta, como siempre, en la casa de los amigos. Realmente es un placer estar acá siempre. Bien. Bueno, comentanos qué cabañas los estuvieron acompañando hoy. Este año vinieron cabañas, bueno, Santa Rita, acá de Bransen. Vino la cabaña Logrado, que por primera vez vino a Bransen. Es una cabaña de Novollá, entre ríos. Y, bueno, cabañas de Cernicero Labrador, acá de Escobar. Hemos vivido un momento muy emotivo en la pista. Coméntanos de esto. Sí, por primera vez, bueno, entró un chico con una silla de ruedas, un chico que, bueno, es discapacitado, pero realmente que está en el campo con la ternera, la adora. Y el padre me pidió ver si podía entrar. Y, bueno, yo creo que por primera vez en Argentina tenemos una categoría ternera mini para que un chico así pueda disfrutar. Y este salió recontento. Realmente toda la familia muy agradecida. Y, bueno, todos nosotros realmente ver que se puede. Bueno, y comentame un poquito cómo está la Jersey. La Jersey está muy bien. Realmente la Argentina ha crecido un montón, sigue creciendo. Una demanda de toros. Se han vendido muchísimos toros. El precio de la leche está muy bueno para nosotros. Tenemos un precio diferencial muy bueno. Así que, bien, la lechería, bueno, los poderesos han mejorado bastante. Y yo creo que es momento de, bueno, de pegar el gran salto, ¿no? Siempre en el camino de la profesionalización, ¿no? De la eficiencia. Y sí, sobre todo, los tambos que quedan son los más eficientes. Después de las crisis hay que ser eficientes. Y también aprovechar todas las tecnologías nuevas que hay para implementar en el tambo. Si no, uno se queda atrás realmente. Bueno, te agradecemos la atención y ya es un clásico la nota en Bransen. Es un clásico. Pero, bueno, el año que viene volveremos. Y ojalá que haya otro presidente. Pero, bueno, para mí es un placer estar siempre con ustedes. Gracias. Bueno, el gusto de estar con la familia Izaguirre. Hoy por primera vez en Expo Bransen. Participando en la raza Jersey. Bueno, nos van a comentar ustedes, pero vemos en imágenes. Renato participó hoy llevando una mini. Es una categoría nueva. Fue un momento muy emotivo en la exposición. Y, bueno, queríamos conversar con ustedes y que nos cuenten. Vienen desde Entre Ríos, Novo Yá. De, bueno, cómo se han ido metiendo en principio en esto de criar Jersey. Bueno, empecé con el tambo. Empecé con otras razas. Y por el tipo de producción que tengo yo, me fui volcando al Jersey. Que me da muy buen resultado. Por las características que tiene la raza en sí. Y, bueno, después buscando genética. Compré buenas vacas de Pedigree. Ya inscribí la cabaña. Y, pasito a pasito, fuimos desarrollando la actividad. Vos me comentabas que sos ingeniera agrónoma. Sí, por ahí lo ayudo más en la parte de la pastura, la planificación alimenticia. Y eso. Pero el que está en el tambo es él. Sabemos que también a Renato le gustan mucho los animales. Y él disfrutará mucho también de ir al campo y estar en este... Le encantan, le encantan los caballos, las vacas, todo lo que es animal, le encanta. Y una alegría muy grande. Obviamente que haya podido participar, presentar una mini. Se me cierra la garganta cuando te digo esto y me recuerdo el momento. Porque es muy especial compartirlo con él y que me acompañe en una pasión que tiene uno por las vacas. Y, bueno, con cualquier hijo es muy importante. Con él tiene un plus. Sí, no es para menos. Comentanos, bueno, de la actividad productiva de ustedes, con cuántas vacas están en el tambo. Es un tambo chico. En este momento estamos ordeñando 25 vacas. Es chica. Empecé, me mudé hace unos meses a este establecimiento. Es alquilado. Antes estaba, cuando arranqué, arranqué con uno muy chiquito, 10 hectáreas. Y no me podía desarrollar. Por eso empecé a buscar genética. Ahora conseguí un establecimiento más grande. Y ahora hay que poblarlo. El nuevo desafío es poblarlo. Tambo quesería. Tambo quesería. Ah, está en la zona quesería. Sí. Lo distribuyen ahí en la zona. Sí, sí, ahí localmente. Por eso, digamos, es que también tanto el jersey nos rinde mucho más la leche para nuestro manejo superior. Bueno, y aprovecho también para contarles que me inicié comprando genética de San Isidro Labrador, mis primeras madres, con la cual pude inscribir la cabaña. Y, bueno, después desarrollándola todo a través de inseminación artificial, con toros de genética importada, buscando siempre poco, pero de lo mejor que se puede. O sea, de lo mejor que se puede. Esto tampoco es matemática. A veces salen las cosas y a veces no. Pero es la idea. Y siempre agradeciéndole a Agustín Robredo por el asesoramiento que nos ha dado. Y es muy importante, digamos, en el apoyo a la raza. Lindo, grande. Un asesoramiento muy importante. Sí, sí. Mucho apoyo. Bueno, chicos, felicitaciones. Sigan adelante con esta linda actividad. Ojalá que vuelvan a nuestra zona el próximo año. Y, bueno, con Renato, seguramente paseando alguna otra ternera. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias.